... ...hablamos ahora con la futura presidenta rotaria... ...que el año que viene que pasa, los días pasan volando... ...y creo que nos hemos dado cuenta, tenemos nuevo presidenta este año... ...claro, pero este año tenemos presidente, el año que viene presidenta... ...y bueno, pues nos alegramos mucho de saludar a Daniela... ...y por supuesto a todos los rotarios de Benaví... ...que son maravillosos, y siempre lo digo, porque es que es la verdad... ...es la pura verdad, Daniela, ¿qué tal? Gracias cariño, muy bien, siempre es una alegría veros y eso... ...y hoy especialmente, porque hoy hemos tenido un evento... ...muy especial y muy bueno, hasta hemos estado dos horas callados... ...que es muy difícil en este club... ...con el oro líquido, probando oro líquido, oro líquido... ...que la ocasión lo requería, hemos tenido la suerte... ...que, vamos a ver, Paco Marbella, para nosotros... ...que es el doctor Francisco Lorenzo Tapia... ...es también el presidente de la asociación Olearum... ...que son unos enamorados de los aceites... ...y yo llevaba mucho tiempo con ganas de que nos diera una presentación... ...una charla sobre el aceite... ...y hoy por fin ha podido ser, y hemos tenido a Paco... ...yo creo que él va a ser el mejor para poder explicarlo... ...interesantísimo, hemos aprendido muchísimo... ...y sobre todo, bueno, los españoles están más acostumbrados... ...a consumir aceite de oliva, pero para nosotros, para los extranjeros... ...todavía nos cuesta más... ...pero hemos aprendido muchísimo, todo el mundo encantado... ...y Paco, doctor Francisco Lorenzo Tapia, por favor... ...que explique en pormenorizado... ...ay, qué palabra más difícil, el asunto. Bueno, pues hablamos con don Francisco... ...que ha dado una explicación muy bonita, quería darle la enhorabuena... ...no hemos llegado al principio... ...pero hemos captado por la esencia... ...bueno, de lo que se ha hablado... ...y hemos aprendido además mucho... ...hay cosas que, bueno, pues uno sabe... ...y se nota acostar sin aprender una cosa más... ...hoy he aprendido muchas cosas... ...sobre las propiedades de un buen aceite... ...y luego, pues se mostraba también en la cata... ...don Francisco, primero quiero felicitarte... ...buenas tardes y felicidades por la ponencia... ...que has hecho hoy aquí con los Rotarios de Beravís. Nada, muchas gracias a Daniela, tanto a Daniela como a ti... ...por esas palabras que, bueno, no sé si me las merecería o no... ...lo único que puedo decir que sí, que el mundo del aceite de oliva... ...en este caso el aceite de oliva virgen extra... ...es una cultura milenaria... ...que muchas veces... ...demasiadas veces es muy desconocida, ¿no?... ...muchas veces se le da más importancia... ...a otro elemento integrador de la cita mitterránea... ...como es el vino... ...pero nos dejamos al aceite... ...de lado, y sin y más lejos somos el principal país productor del mundo... ...productor y exportador, pero muchas veces el mismo... ...que no lo quiten los italianos, ¿eh?... ...que hay mucha política con este tema... ...yo, en el tema del italiano, yo siempre tengo la misma opinión... ...eh... ...los tontos hemos sido los españoles... ...los italianos han sido listos... ...porque son los que le han comprado el aceite de calidad... ...y han sabido venderlo, vestirlo, etiquetarlo... ...y la han vendido como italianos... ...o sea que, digamos, los que hemos metido en la pata hemos sido nosotros... ...hasta hace muy poco tiempo, donde... ...gracias a Dios nos hemos dado cuenta de que nosotros podemos hacerlo igual... ...lo mejor que ellos... ...que es vestirlo, difundirlo... ...y hacer el marketing que realmente se impone a hacer un producto... ...tan milenario como es el aceite de oliva virgen extra. La verdad que ocurre eso con todo, con los amigos, con todo ocurre... ...cuando lo tenemos, no nos damos cuenta, no sabemos apreciar lo que tenemos... ...y ya cuando vemos que otros lo quieren quitar y arrebatar lo que tenemos... ...nos damos cuenta y realzamos, ¿no? y eso es así. Cuando uno viaja y vas, por ejemplo, no sé, a Suecia... ...y te cobran una botella de aceite de 30 euros, dices... ...oh, qué caro, y no te das cuenta que en España ese mismo aceite... ...lo puedes comprar por 3 euros el litro... ...entonces, muchas veces tú tienes que viajar... ...para darte cuenta de esos detalles, ¿no? Normalmente siempre se ha dicho, algo tiene el agua cuando la bendice... ...algo tiene el aceite cuando se habla tanto del aceite bueno de oliva... ...eh, si lo resumiéramos, todo lo que se ha hablado en esta ponencia... ...eh, ¿cómo resumirías lo bueno y las propiedades que tiene el aceite de oliva... ...pero el bueno, no luego lo que nos has enseñado? Como curiosidad, hablando de bendiciones en nuestra cultura... ...a los niños se reciben con aceite y a los que van a morir... ...se les unge con aceite, o sea, el aceite también tiene su religiosidad, ¿no? Desde el punto de vista saludable, que es una de las cosas que ha salido a la palestra... ...en el día de hoy, bueno, pues hay que diferenciaros básicamente... ...entre dos tipos principales de aceite, que es el aceite refinado... ...que es el que desgraciadamente consume la mayoría de los españoles... ...y el aceite de oliva virgen extra, ¿por qué digo esto? Porque, por muy sencillo... ...el aceite de oliva virgen extra sería como el zumo de una naranja recién exprimida... ...y una naranja de buena calidad... ...el aceite de oliva refinado sería el zumo hecho con una naranja de mala calidad podrida... ...que como no se puede tomar hay que pasarla por una refinería para poder venderle... ...el aceite de oliva refinado... ...entonces lo que quería inculcar a este público tan interesante... ...es que casi por el mismo precio... ...tenemos un aceite muchísimo más saludable que el aceite de oliva virgen extra... ...que tiene los ácidos grasos esenciales, monoinsaturado, que es el ácido oleico por un lado... ...y por otro lado tiene todos los antioxidantes naturales que no puede tener nunca... ...un aceite refinado porque se quedan en la refinería. Doctor, y tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un aceite... ...o sea, cuando vamos al mercado, cuando vamos a comprar aceite... ...¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el aceite sea de oliva virgen extra... ...exactamente, oliva virgen extra, que digamos sería la máxima calidad... ...estamos hablando de un aceite que puede costar el litro 3, 4 euros... ...el aceite de vida normal, el virgen extra normal. ¿Parte de la acidez, que eso ya a gusto del paladar de cada uno? La acidez realmente no es un parámetro que lo notes en la boca... ...no, porque la acidez es un parámetro químico, eso lo detecta una máquina... ...es como si yo probara tu sangre y te diría... ...tienes colesterol, tienes ácido úrico y tienes las transaminas altas... ...eso no lo puede detectar la lengua. En la cata que hemos hecho, que nos has podido mostrar el olor y el sabor... ...pues a veces, por ejemplo, uno que se agarraba mucho la garganta... ...no quiere decir que tenga mucha acidez. Efectivamente, ese quiere decir que pica y amarga un poco... ...y el picor y el amargo en un aceite son atributos positivos... ...porque hay que vincularlo con el aspecto saludable... ...son antioxidantes naturales... ...por ejemplo, el picor de un aceite... ...parte de una sustancia que se llama oleocantal... ...que se ha descubierto recientemente que tiene las mismas propiedades... ...que el virbuprofeno, que nos tomamos casi siempre que nos duele la cabeza... ...tenemos fiebre en nuestros niños, ¿no? Con eso, ¿qué quiero decir? Que el aceite, aparte de ser un elemento esencial de la dieta mediterránea... ...es un elemento que ya podemos decir que es hasta curativo... ...y preventivo de muchas enfermedades. Yo siempre, antiguamente, yo siempre he escuchado a las personas antiguas... ...incluso entrarse en la piel... ...y decirnos que antes no había tantas cremas y tantas cosas... ...antes nos untábamos aceite de oliva, bueno, de la refinería... ...de ahí del molino recién prensado... ...y teníamos la piel, pues no necesitábamos tantas cremas... ...¿qué dirías a eso? Mira, el aceite de oliva, como dermatológico, es infinitamente excepcional... ...de hecho, parece que acabamos de inventar la cosmética del aceite... ...de los jabones de ahora del aceite, se ha hecho todo a la vida... ...los jabones de aceite se hacen desde la época de los romanos... ...hasta mi abuela, mi madre y todo el mundo... ...lo pasa que ahora ha salido una industria... ...de, digamos, de marketing de la cosmética... ...ahora, no solamente jabón... ...hay crema para los labios, hay crema para las manitas... ...hay crema para los ojos, para las arrugas... ...champú, gel, etcétera, etcétera... ...de hecho, si te vas a una oleoteca y preguntas... ...¿qué es lo que vende de aceite? ...¿qué es lo que vende de cosmética? ...la cosmética representa ya un 35-40% de ventas... ...o sea, es magnífico... ...magnífico... ...unos aceites mejores que otros... ...de hecho, la cosmética que se oye de aceite... ...es tan buena que se hace con un aceite de oliva virgen extra... ...que no se hace con aceite... ...como antiguamente que era aceite malo... ...el de las borras que quedaban los depósitos... ...ahora se hace la cosmética con aceite de la mejor calidad... ...como de lo que hemos estado probando hoy... ...y a mí me lo que ha mencionado antes... ...a hora de freírlo también huele mal... ...o sea, cuando se está utilizando... ...un aceite que no es bueno... ...el olor que desprende tampoco es agradable... ...eso es el olor típico de fritanga malagueño, ¿no?... ...desgraciadamente... ...uno de los platos típicos de la gastronomía malagueña... ...es el pescaíto frito... ...y seguramente más del 90%... ...se fríe en aceite de girasol... ...y cuando ponemos el problema, tía, aceite de orujo... ...es un aceite extraído de la parte sólida... ...de la aceituna... ...del hueso y de la pulpa... ...una vez se ha extraído... ...el aceite de calidad... ...entonces de la parte sólida todavía se puede seguir extrayendo... ...un poquito de aceite, que es el aceite de orujo... ...evidentemente sería... ...en el escalafón del aceite de oliva el de peor calidad... ...que peor huele... ...y independientemente sigue siendo mejor que los aceites de semillas... ...desde el punto de vista sanitario... ...desde el punto de vista en cocina... ...porque por ejemplo en el tema de la fritura... ...una cosa es la temperatura de fritura de cada producto... ...y la temperatura de fritura de cada tipo de aceites... ...para por ejemplo el pescaíto frito, pequeñito malagueño... ...se tiene que friar en tono a los 180 grados... ...bueno pues el aceite de girasol, el de soja, el de palma... ...la temperatura crítica de ese aceite... ...acabante, acaba a 170 grados... ...con lo cual nunca podemos freír... ...bien, bien, bien... ...en aceite de girasol o de semillas... ...un buen pescaíto frito... ...pero con el aceite de oliva sí... ...porque la temperatura crítica llega hasta 210 grados... ...igual por esto por el ahorro... ...porque siempre hemos escuchado en programas de medicina... ...de salud... ...que no se debe de freír varias cosas... ...en el mismo aceite porque puede producir cáncer... ...igual que lo puede prevenir y como he hablado antes... ...el cáncer de mama para las mujeres... ...si toman aceite... ...pues igual se puede producir... ...de freír, refreír, requete freír en aceite ya... ...ha salido un estudio reciente en la Universidad de Navarra... ...que es puntera en estos temas... ...donde se han estudiado el comportamiento... ...de los distintos tipos de aceite en la fritura... ...evidentemente cuando tú reutilizas... ...cualquier tipo de aceite... ...llega un momento que se estropea... ...pero el que se estropea menos es el de oliva... ...y curiosamente es el que fabrica menos... ...productos... ...de estas características que está hablando... ...cancerígeno en este caso, ¿no?... ...los aldehídos... ...y se ha visto que es mucho más frecuente... ...la producción de estos... ...de estos compuestos químicos tóxicos... ...en los aceites de semilla que en el aceite de oliva... ...está muy curioso que no lo vamos a notar... ...para no cometer barbaridades... ...que a veces comendemos que hagan barbaridades... ...que bueno los doctores aquí se ponen la mano en la cabeza... ...y si me pongo un ejemplo... ...eh... ...en el tema de la fritura... ...en este caso en el tema de los huevos fritos... ...porque tengo un amigo catalán... ...que los catalanes también hacen buenos aceites... ...y saben mucho de aceite... ...que tiene un museo del aceite en Cataluña... ...en la zona de Les Garrigues... ...y un año llegaron... ...hace un par de años llegaron un grupo de periodistas japoneses... ...para conocer un poquito más de la cultura del aceite... ...y él dijo... ...bueno esta gente como lo puedo sorprender... ...para que conozcan in situ lo que es la cocina del aceite, ¿no?... ...pues ni corto ni perezoso los metió a todos los grupos... ...el grupo este de periodistas en la cocina... ...y le dijo al corcinero... ...mira me va a frío un huevo frito... ...uno en aceite de girasol... ...y otro en aceite de oliva virgen extra... ...arbequino, catalán... ...y esta gente japonesa... ...que no tienen ni idea de dónde hay aceite... ...solamente del comportamiento del huevo... ...en la sartén, de los olores, de los ruidos que hacían... ...todos eligieron... ...el frito en aceite de oliva virgen extra evidentemente... ...son más listos los chinos... ...son listos... ...son listos... ...muy listos... ...no los copian todos... ...no los copian todos... ...pues son muy listos... ...en vez de gastarse la patente y las cosas un dinerar... ...mira por poco dinero, ¿eh?... ...no copian todas las cosas... ...qué vamos a hacer... ...y para finalizar ya la entrevista... ...tenemos que destacar de dónde han sido... ...esos aceites... ...de qué parte son, de dónde son... ...mira... ...los aceites que hemos catado hoy... ...han sido cuatro... ...eh, uno... ...era de pega... ...por decirlo de un modo... ...porque desgraciadamente... ...el que se utiliza más habitualmente... ...que el aceite refinado... ...he traído uno... ...de una marca comercial... ...que no quiero decir... ...pero de una gran superficie... ...un aceite de oliva... ...de lo que dicen sabor suave, ¿no?... ...para que ellos vean... ...que realmente es que no se vea nada... ...es un aceite refinado... ...que le echan un poquito de virgen... ...para que realmente se pueda consumir, ¿vale?... ...y después los otros tres... ...que son tres virgen extra muy buenos... ...son tres malagueños... ...para que ellos vieran... ...que realmente en Málaga... ...producimos aceite de muy buena calidad... ...concretamente... ...en Frutado Maduro... ...hemos tenido uno de la Sierra de la Nieve... ...del pueblo de Monda... ...quizá sea la almazara más cerquita... ...que tengamos de Marbella... ...a 18 kilómetros concretamente... ...y un aceite hecho de cuatro variedades de aceitunas... ...autóctonas de allí... ...que es la verdial... ...la manzanilla loreña... ...la picudilla y la campiñesa... ...un aceite dulzón... ...con los aceites de allí son característicos... ...son dulces... ...y por esa característica... ...pues para hacer los aliolis son magníficos... ...incluso para la repostería ¿no?... ...después hemos probado... ...el tercero que hemos probado... ...ha sido uno de la variedad de hojiblanca... ...que viene de Sierra de Yeguas... ...en el norte de la provincia de Málaga... ...justo al lado de la Laguna de Fuentes de Piedra... ...de la variedad de hojiblanca... ...este aceite ha sido este año premiado... ...con el primer premio Frutado Medio... ...en la Diputación de Málaga... ...un aceite... ...de aceitunas verdes emberadas... ...verdes maduras... ...con sus matices de plátano... ...de almendras... ...y la verdad es que... ...después en boca... ...te daba unas tonalidades de... ...amargo y de picante bastante interesantes... ...¿eh?... ...con mucha astringencia... ...con muchas alcachofas... ...muy interesante... ...y para finalizar... ...hemos probado un aceite que... ...digamos el top ten este año a nivel malagueño... ...un aceite que procede de Bobadilla... ...de una pedanía de Antequera... ...un aceite que procede de un molino donde... ...parece ser que hace ya tiene más de mil años de historia... ...de la finca... ...se han encontrado restos de molinos romanos... ...y que es concretamente de la variedad también hojiblanca... ...pero un aceite... ...verde, verde, verde, frutado... ...un frutado verde intenso... ...con muchas notas de almendra verde... ...de plátano verde, de tomate verde... ...que olía a césped recién cortado prácticamente ¿no?... ...y en Boca... ...en Boca un aceite de los que llamamos los catadores redondos... ...muy equilibrado... ...muy bien su picor, su amargo con su frutado... ...y que este año sin ir más lejos... ...ha sido premiado por el Ministerio de Agricultura... ...ha sido primer premio también el concurso Ecotrama... ...de Aceites Ecológicos de Córdoba... ...y primer premio la Diputación de Málaga en frutado intenso... ...y es un aceite ecológico... ...porque hasta hace muy poco tiempo los... ...los olivicultores sí querían hacer aceite ecológico... ...pero se quedan solamente en el matí ecológico... ...ahora están apostando por el ecológico... ...y por hacer un aceite ecológico de mucha calidad... ...y este año se ha conseguido aquí en Málaga. Una de las cosas, bueno ya que has mencionado lo ecológico... ...quiero decir que por ejemplo cuando se habla de productos ecológicos... ...es porque no llevan su familia, no llevan productos químicos... ...y por ejemplo yo sé que le ataca mucho al olivo este mosquita... ...¿con qué se previene cuando le ataca a algún... ...mira el tema del ecológico es un tema muy bonito, muy apasionante... ...y se convierte dentro de otras cosas también con bichitos... ...que se comen a los bichitos malos... ...y también con ferormonas... ...que se utilizan unas botellitas donde entra la mosca... ...en este caso la mosca de olivo... ...atraída y se queda ahí y ahí se queda... ...y también otra técnica es... ...hacer mosca... ...macho... ...castrada entre comillas... ...con lo cual no... ...fecundan pero sin larvas... ...entonces eso protege a la aceituna. ¿Cuánto sabe este doctor eh? Es increíble. Que ficha para una entrevista más larga... ...porque tiene mucho que hablar ¿no? Comentarte en el tema de lo ecológico... ...una cosa muy importante... ...lo ecológico yo lo comparo como el método Milton... ...de los niños pequeños... ...los niños pequeños somos súper protectores... ...que se le cae el chupete... ...al método Milton... ...que se le cae no sé qué... ...el niño del suelo... ...vamos a ver... ...los niños entonces no se inmunizan... ...de hecho llegan a la guardería... ...y al segundo día están malitos... ...en lo ecológico pasa igual... ...si tú al árbol o a la planta no le echas nada... ...el árbol o el producto crea antioxidantes naturales... ...que son las defensas que él mismo crea... ...pues eso deberíamos trasladarlo al ser humano... ...porque muchas veces se nos olvida. Pues otro día hablaremos con el doctor... ...si nos lo permite de las vacunas... ...que precisamente son esto lo que contiene... ...bueno pues hablaremos en otro momento... ...con los expertos... ...muchísimas gracias doctor... ...muchísimas gracias a vosotros por venir... ...de verdad, fantástico... ...enhorabuena. ...muchísimas gracias. ...muchísimas gracias.